Oiga, ¿está usted pensando en comprar casa? ¡Ajá! ¡Sígame! Ya no lo piense más y apúrese porque aquí las casas vuelan. Mire qué espacios, qué acabados. Cabe toda la familia. ¡Y me dan el mejor financiamiento! Venga a Villas Cosmos por Avenida Jan González a unos minutos del Bosque de Aragón. ¡Esta nadie me la vuela! Venga a Villas Cosmos y aparte su casa con dos mil nuevos pesos a cuenta del enganche. ¡Gracias!